El pueblo dice A El pueblo dice A Llegando el invierno, el pueblo dice A El pueblo dice A A El pueblo dice A El pueblo dice A A El pueblo dice, ah El pueblo dice, ah El pueblo dice, ah El vikerdisea El vikerdisea El vikerdisea El vikerdisea Vamos a ver Oh, ha quedado lo esqueleto de cuando había negocio. El pueblo dice, ah.